Música Música Tenerte cerca a mí, con eso es suficiente Con que sepa que me piensas, con eso ya me basta Porque sé que en cada poro me respiras tú Porque sé que donde quiera me percibes tú No me hace falta nada Y nos traes sin problemas, lo que diga la gente Porque vas a donde quieras, bendita de mis alas Y te sientes bien segura aun en las alturas Un malo con la mía que no pone en tu lugar Todo porque me amas y me amas Vivo la locura dulce y deliciosa Que me quieras menos mal Porque estás presente para siempre y siempre en todo Vivo la necesidad de estar contigo Como socios, como amantes, como amigos Vivo la locura de saber que tú me amas Y después de verte un poco, te quedas para siempre Pues las cosas que me dicen Se quedan en el alma Porque sé que en cada sueño me percibes tú Porque sé que en cada paso me persigues tú Y todo porque me amas y me amas Vivo la locura dulce y deliciosa Que me quieras menos mal Porque estás presente para siempre y siempre en todo Vivo la necesidad de estar contigo Como socios, como amantes, como amigos Vivo la locura de saber que tú me amas Y contigo todo, todo es suficiente Y que nos importa el que diga la gente Vivo la locura dulce y deliciosa Que me quieras menos mal Porque estás presente para siempre y siempre en todo Vivo la necesidad de estar contigo Como socios, como amantes, como amigos Vivo la locura de saber que tú me amas Música Música ¡Gracias!